Compañeros, regidores, directoras de las Comisiones y Edicias de Deportes de Atención a la Juventud, de Secretaría de Municipales y de Obras Públicas. Reciban la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria en la que previamente fuimos convocados en tiempo y forma. La convocatoria establece un orden del día que esta presidencia pone en su consideración. De ser aprobada, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. El punto número uno del orden del día establece el pase de lista y declaración del quórum legal, por lo que solicito al secretario técnico, realice el pase de lista de los regidores integrantes de las comisiones convocadas. Gracias. De la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud. Presidente y Regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández. Regidor Enrique Israel Medina Torres. Regidor Bernardo Maclis Petrini. Damos cuenta. Regidora Janet Velázquez Sedano. Regidora Miriam Berenice Rivera Rodríguez. De la Comisión Edilicia de Obras Públicas, el regidor Enrique Israel Medina. Regidor Sergio Javier Otal Lobo. Regidor Alfonso Petersen Fara. Damos cuenta de que el regidor Alfonso Petersen hizo llegar a esta Secretaría Técnica un escrito donde justifica su inasistencia. Regidora María Leticia Chávez Pérez. Regidor Juan Francisco Ramírez Salcido. De la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, el regidor José Manuel Romo Parra. Regidor Rosalío Arredondo Chávez. Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. Regidor Alfonso Petersen. Regidor Alfonso Petersen y la regidora Miriam Berenice Rivera Rodríguez. De la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud, asisten cuatro regidores. De la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, asisten cuatro regidores. Y de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, asiste un regidor. Al confirmar que existe con legal, esta presidencia procede a declarar legalmente instalados los trabajos de esta sesión, siendo las 14 horas con 40 minutos del 26 de febrero del 2016. En el punto dos del orden del día, establece la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud. En razón de haberse entregado con anticipación y enterado de su contenido, les solicito el consentimiento para omitir su lectura, por lo que les pido a sus integrantes de aprobar su contenido, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. El punto tres del orden del día corresponde a la lectura y debate y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes. Dictamen 20, diagonal 15, iniciativa de la entonces regidora Akemi Rizo García para la rehabilitación del Parque San Jacinto. Dictamen 154, diagonal 14, iniciativa de la entonces regidora Akemi Rizo García, que tiene por objeto la extensión de la ciclovía de la avenida Federalismo desde la avenida Ávila Camacho hasta la avenida Circunvalación. Como ya es de su conocimiento el contenido de los dictámenes, solicito su aprobación para omitir la lectura de los mismos a su consideración. Aprobado. Respecto del dictamen de la iniciativa 20, diagonal 15, para la rehabilitación del Parque San Jacinto, si tienen alguna observación, favor de manifestarla. Quiero manifestar a ustedes, regidoras y regidores, que previo a la elaboración del dictamen, esta presidencia se dio a la tarea de hacer labores de campo, con la finalidad de verificar el estado que guarda el espacio conocido como Parque San Jacinto, encontrando en dicho espacio condiciones aceptables en su tema de infraestructura. Sin embargo, se pudo observar en el mismo que requiere mantenimiento cotidiano, es decir, principalmente en el tema de pintura, acondicionamiento de los juegos infantiles, así como reparaciones menores en algunas áreas del parque. En razón de lo anterior, esta presidencia propone que, independientemente del sentido del dictamen, la comisión convocante emita un exhorto a la Coordinación General de Servicios Públicos, para que en un plazo no mayor de 30 días se solventen las necesidades del mantenimiento general del parque, y se presente un informe a esta comisión de las intervenciones que se generaron a través de la Coordinación General de Servicios Públicos. En respecto al mismo tema, el regidor Alfonso Petersen Fara hace llegar a esta presidencia algunas consideraciones en relación al turno dictaminado, para lo cual solicito al secretario técnico lea el párrafo que el regidor Alfonso Petersen refiere al turno 20, diagonal 15. El párrafo dice de la siguiente manera, en relación al punto 020, diagonal 15, iniciativa de la regidora Akemi Isabel Rizo García, para la rehabilitación del Parque San Jacinto, poner a su consideración el solicitar que se retire la iniciativa, en tanto no se verifique la información del estado físico que guarda actualmente el Parque San Jacinto, en base a lo señalado en la fracción quinta, inciso E, de los considerandos de dicha iniciativa y requerir, a través de la comisión convocante, que dicha información sea validada por la Coordinación General de Servicios Municipales. Esto se expresa en el oficio APF, diagonal 068, diagonal 2016, y dice, asunto, consideraciones a sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud. Muchas gracias, secretario. Una vez presentadas las consideraciones sobre el dictamen, pregunto a los integrantes de las comisiones si es de aprobarse en los términos propuestos por esta presidencia, sírvanse de manifestarlo levantando de manera económica la mano. Aprobado. Dictamen de la iniciativa 154, diagonal 14, que tiene por objeto la extensión de la ciclovía de la avenida Federalismo, desde la avenida Ávila Camacho hasta la avenida Circunvalación. Si tienen alguna observación en este sentido del dictamen, favor de manifestarlo. Muchas gracias. Acerca del mismo dictamen, el regidor Alfonso Petersen hace llegar a esta presidencia algunas consideraciones en relación al turno dictaminado. Solicito al secretario técnico leer el párrafo que el regidor Alfonso Petersen refiere en relación al turno 154, diagonal 14. Respecto a la iniciativa 154, diagonal 14, extensión de la ciclovía de la avenida Federalismo, desde la avenida Ávila Camacho hasta la avenida Circunvalación, pongo a consideración, al margen del sentido de la iniciativa, el solicitar a través de la comisión convocante, el requerir a la dirección de movilidad y transporte, la revisión de las posibilidades de implementar ciclovías como alternativas de movilidad en la zona, donde estén debidamente justificadas, siendo esto también en apego a las determinaciones del Plan Maestro de Movilidad No Motorizada para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias, secretario. Esta presidencia no tiene objeción para que, tal como lo sugiere el regidor Alfonso Petersen, se le solicite a la Dirección de Movilidad y Transporte informe de las posibilidades de implementar ciclovías como alternativas de movilidad en la zona, donde estén debidamente justificadas. De aprobarse el dictamen en los términos establecidos, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Agradezco la presencia de los compañeros regidores integrantes de las comisiones coadyuvantes para el desarrollo de los trabajos de esta sesión. Muchas gracias. Los integrantes de la Comisión Ejía de Deportes y Atención a la Juventud, continuamos con el desahogo de los puntos del orden del día. Punto cuatro, asuntos varios. Esta presidencia pregunta si existe algún asunto que deseen tratar. Solo para recordar que esta comisión está en espera de ser convocada para la dictaminación referente al nuevo reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de Guadalajara. ¿Sería cuánto? Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluidas los trabajos de esta sesión, siendo las 14 horas con 50 minutos del día 26 de febrero, se declaran formalmente clasura los trabajos de esta sesión ordinaria. Muchas gracias.